... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, viernes 16 de julio, comenzamos con estos titulares. Fiesta grande de la patrona de Prado del Rey, Nuestra Señora del Carmen. Reunión de la Mancomunidad de la Sierra con la Diputación de Cádiz. Visita del equipo de gobierno de Bornos a las obras en la calle Granada. Hoy se ha celebrado en Prado del Rey su fiesta grande, la misa de la patrona Nuestra Señora del Carmen. Querida Madre y Patrona Nuestra Señora del Carmen. Por segunda vez en la historia de nuestro pueblo y con la firme intención de que se convierta en un acto tradicional cada 16 de julio, vengo como máxima representante de nuestro pueblo a dejar constancia de que el legado que nos remonta a la fundación de nuestro pueblo, de la mano de cura Menacho, sigue vivo en torno a la Santísima Virgen del Carmen. Desde 1774 como patrona y desde 2014 como alcaldesa perpetua. Por segundo año consecutivo, acudimos a tus plantas de forma extraordinaria, sin poder celebrar tus fiestas como son tradición en nuestro pueblo. Hoy, Madre, volvemos nuestros ojos a ti en este tiempo de pesar que nos ha tocado vivir. Jamás pensamos vernos apesadumbrados por la enfermedad y la desgracia en los tiempos de avances que vivimos hoy día. Pero seguimos sufriendo las consecuencias de esta terrible pandemia. Acompañar a otros en las dificultades de su convalescencia y viendo como nuestra economía y nuestros negocios se resienten y el miedo y la incertidumbre se han convertido en un sentimiento cotidiano. Quiero esta alcaldesa, representante de vuestro hijo, los pobladores, y con la alta responsabilidad que ostento, mostrarme con humildad y pediros amparos para todos los hijos y las hijas de vuestro pueblo, especialmente para quienes más dificultades atraviesan. La cercanía con el necesitado es ahora, como también fue en tiempos pasados, un acto de amor y compromiso guiado. Acudimos ante ti, Santísima Virgen del Carmen, en el día más grande de Prado del Rey, puesto que el amor de una madre es una pieza indispensable, un pilar de crecimiento personal que nos conduce por el mar de la vida, sorteando tormentas y evitando derivas. Buscamos en tu amor, señora, la luz que nos ilumine, el manto que nos proteja y la fuerza que nos lleve a afrontar los retos con mayor bondad y optimismo posible. Te pido, Madre del Carmen, que escuches a tu pueblo de Prado del Rey, que te implora con fermor en estos tiempos de incertidumbre y que seas salud para los enfermos y consuelo para los afligidos. Tu pueblo tiene esperanza en ti, porque eres el faro que ilumina Prado del Rey. Te ruego que protejas bajo tu manto a todos tus hijos, los pobladores de cuna, de adopción, de corazón o de sentimiento. Y de un modo especial a nuestros paisanos que, por diversidad de motivos, tuvieron que emigrar de nuestro pueblo y hoy no pueden estar acompañándonos en este día tan especial. Finalmente, quiero pedirte que nos des fortaleza para seguir cumpliendo con las medidas sanitarias, que nos protejan a todos y que ayudan a derrotar este dichoso virus. Ilumines a los gobernantes de nuestro pueblo, para que siempre el bien común prevalezca en las decisiones que se tomen. Con la esperanza puesta en que más pronto que tarde puedas pasear por las calles de nuestro pueblo, pero mientras esa ansiada normalidad llega, desde este bello rincón de la Sierra Gaditana y con el fervor propio del pueblo andaluz, os pido que os unáis a mí para honrar a nuestra querida patrona. ¡Viva Prado del Rey! ¡Viva su Alcaldesa Perpetua! ¡Y viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! Y ahora pasamos a informarles sobre el COVID en la Sierra de Cádiz. La Junta informa de 41 nuevos contagiados por COVID en la Sierra de Cádiz. 23 en Arcos de la Frontera, 3 en Alcalá del Valle, Setenil de las Bodegas y Ubrique, 2 en Bornos y Villamartín, y 1 en Algodonales, Espera, Olvera, Prado del Rey y Puerto Serrano. La tasa media de incidencia se sitúa en la Sierra en 298,5. Ayer se celebró una reunión muy importante entre Mancomunidad de la Sierra y la Diputación de Cádiz, en concreto el diputado de Bienestar Social, David de la Encina. Muchísimas gracias a David de la Encina por su visita y por su empeño y su trabajo siempre con la Sierra. Hoy en una reunión de trabajo analizaremos todas las actividades conjuntas, todos los trabajos que desde la Diputación se realizan en cada uno de los 19 municipios de la Sierra de Cádiz. Analizaremos también cuáles son los resultados de estos trabajos y las necesidades futuras. Así que, sin más, le paso la palabra al presidente, a Carlos García, que él nos explicará más a fondo. Bien, gracias Pili. David, encantado de que estés aquí con nosotros en la Mancomunidad de la Sierra. Gracias a los medios de comunicación por hacerse eco de esta reunión, que, como bien comentaba la vicepresidenta, responsable, entre otras cuestiones de las políticas sociales en esta entidad, fundamentalmente pretende hacer análisis, lo ha comentado ella bien, y hablar también de necesidades de futuro. De ello se trata el encuentro que, bueno, que realizamos hoy con la Diputación Provincial en el seno de la necesaria conversación que debemos mantener las instituciones, ¿no?, por lealtad y también por necesidad. Mantenemos un encuentro y un diálogo permanente con la Diputación Provincial, a la que hoy, yo brevemente, antes de dar la palabra al diputado, quiero, bueno, expresar un agradecimiento en nombre del conjunto de los municipios de la Sierra de Cádiz, porque en este tiempo de pandemia, fundamentalmente, en el que los ayuntamientos hemos tenido que enfrentar muchas problemáticas, hemos encontrado un lugar al que asirnos, un lugar que ha servido, precisamente, de atención, esencialmente, a los municipios más pequeños, porque todos sabemos que, bueno, que con la pandemia por delante, si algo hemos tenido que trabajar, si algo ha habido que afianzar, si de algo hemos tenido que preocuparnos, es, precisamente, del conjunto de las políticas sociales. Lo hemos tenido muy fácil, porque tenemos a una muy buena diputación, que tiene muy claro cuáles son todos y cada uno de los objetivos, y que tiene muy clara, además, su función de atención, de escucha permanente a los pequeños municipios. En este sentido, en concreto, David, muchísimas gracias, en lo propio, en lo que te corresponde, traslada también el agradecimiento, por supuesto, a la presidenta, y, bueno, mostrar, como siempre, la predisposición de la mancomunidad, a la hora de abordar todas aquellas políticas sociales que se trabajan decididamente en todos y cada uno de los pueblos, tenemos un capital humano también importantísimo, haciendo frente a todas y cada una de esas políticas, porque algo tuvimos muy claro los alcaldes, y, desde luego, lo tenía muy claro también la diputación, que era que, en esta crisis sanitaria, no ha pasado tanto, un año y medio, aunque se nos ha hecho muy largo, recuerdo que en las primeras conversaciones que manteníamos decíamos, lo primero, lo social, es lo primero a lo que tenemos que atender. Y, bueno, David contará ahora claves, yo voy a dar una cifra muy amplia, más de 22 millones de euros en políticas sociales en este año, en la Sierra de Cádiz, casi 8 millones en políticas extraordinarias, que parten y emanan del propio presupuesto de la Diputación Provincial, que demuestra y evidencia la preocupación que tiene la Diputación por todos y cada uno de nuestros pueblos. Enhorabuena por todo el trabajo, por la atención, ya digo, escucha, atenta siempre, y, bueno, aquí tienes a la mancomunidad, la tiene la Diputación, para abordar cuantos debates sean necesarios, como, bueno, vamos a conversar también en el día de hoy. Buenas tardes, y, efectivamente, como diputado de Servicios Sociales de la Diputación de Cádiz, y en nombre del Gobierno Provincial que preside Irene García, mi comparecencia hoy en esta mancomunidad tiene que ver con poner en valor dos cuestiones que, como bien decía Carlos García, parece que se nos ha hecho eterno, parece que este año y medio de dichosa, de maldita pandemia nos tiene a todos bloqueados, pero hay que poner en valor lo que día a día se está haciendo desde las instituciones y, en este caso, desde la mancomunidad y cada uno de los 19 municipios de la sierra y, en colaboración con ellos, desde la Diputación. Digo que el primer bloque de cuestiones que quiero poner en valor es la labor humana, la labor profesional de trabajadores y de trabajadoras, del servicio de ayuda a domicilio, de trabajadoras sociales, de personal administrativo, pero también, y lo digo claramente, por romper una lanza, aquí sí, a favor de la clase política. Enhorabuena junto a los profesionales, a los políticos, a los alcaldes y alcaldesas y a las concejalas y concejales, sobre todo los de servicios sociales con los que yo me relaciono y de los cuales tengo que decir, como representante provincial, que enhorabuena porque en todos y cada uno de los días que han pasado en este maldito año y medio de COVID, ellos, los políticos que tanto a menudo se denostan y los profesionales, se han dejado la piel más allá de lo que ya de por sí son sus obligaciones por no dejar a nadie desatendido, por innovar, por cambiar presupuestos, por sacar dinero, partidos, recursos, para cubrir una crisis imprevisible el 14 de marzo de 2019 y hoy por hoy, todavía no terminada, pero desde luego atendida, paliada, contenida, por el esfuerzo de mucha gente, por el trabajo de muchas profesionales, pero también porque ha habido en la Sierra de Cádiz una mancomunidad de municipios y 19 alcaldes y alcaldesas que han dejado atrás lo institucional, se han puesto por delante, al menos en la primera línea, junto a los trabajadores y trabajadoras, para que a los más vulnerables, a cualquier familia que antes ya dependía, a lo mejor, de los servicios sociales, pero que además los que antes tenían un trabajo y lo perdieron y se vieron abocados de un día para otro a tener que preguntarse cómo tiro hasta final de mes, han encontrado en la Sierra, no sin dificultades, pero sí también con orgullo, a grandes alcaldes y alcaldesas de cualquier partido político, por tanto, aquí no hay que hacer distinciones de colores, sino hablar de que aquí sí cabe destacar que los políticos han dado un ejemplo, en este caso positivo, honrado, honesto, de los que también es bueno que a través de los medios de comunicación se hable y no solo de lo negativo. Y, por tanto, desde la Diputación vengo a poner en valor a esos trabajadores y trabajadoras y a los 19 alcaldes que se reúnen aquí en esta mancomunidad y a los que, además de lo que queda por delante, la Diputación de Cádiz va a seguir apoyando. Y en ese sentido, y también por dar cifras concretas y por poner en valor el compromiso de lo que hemos sabido y podido organizar para que en esta ola que nos venía por delante, en esta pandemia que se llevaba por delante a ese tejido social, aquí, concretamente, por ser muy claro hablando y por dar cifras reales de lo que le tiene que llegar a cada vecino y vecina de la sierra, aquí la Diputación de Cádiz, junto con la mancomunidad de municipios presidida por Carlos García y los 19 ayuntamientos, hemos movilizado, en tan solo un año, 22.313.000 euros. 22.313.000 euros que han llegado de la Diputación de Cádiz en plena pandemia para que, por ejemplo, en ningún domicilio de la sierra se le corte la luz o el agua a ninguna familia, por muy pocos recursos que tuviera. Yo puedo decir, con mucha humildad, pero también con orgullo, que si hay alguna familia en la sierra de Cádiz que en algún momento, por imposibilidad económica, porque ha perdido el empleo, porque no llega a fin de mes, tiene una dificultad, ha de saber que tiene a su disposición en los servicios sociales de su ayuntamiento y en esta mancomunidad una mano amiga, una institución, una administración que, además de hacer las cosas bien, lo va a hacer con cariño y con corazón, que, por tanto, desde la Diputación de Cádiz, por poner un ejemplo, destinamos todos los años 300.000 euros para que a nadie se le corte la luz o el agua. O por hablar del programa de ayuda a domicilio, donde más de 1.000 familias de la sierra de Cádiz, a través de sus ayuntamientos, reciben el servicio de ayuda a domicilio de la Diputación. Personas que, por edad o por enfermedad o por discapacidad, no pueden valerse por sí mismas. Y hay que hacerles tareas de su vida doméstica, la comida, el arreglo de la casa, gestionarle algún papeleo. Tiene a un profesional de la Diputación Provincial, las trabajadoras de la ayuda a domicilio, y tiene también a los servicios sociales de su ayuntamiento, que, en colaboración con la Diputación, destina todos los años una gran cantidad de dinero, pero más importante que el dinero es de esfuerzo y de cariño para que a nadie le falte la atención que se merece. O por poner las ayudas económicas de emergencia, cuando a una familia, de manera improvisada, le sale ardiendo la casa, o se le hunde el techo, o tiene un problema de humedades, o necesita una prótesis porque un menor no tiene su familia para pagarle unas gafas. Ahí, si no lo saben, deben saberlo, porque ya existe ese servicio, y en este año ha sido de bastante dinero el que ha puesto la Diputación para que se lleve a todas las familias de la Sierra y de la provincia esa ayuda a emergencia social. También pudimos aprovechar para hablar con Carlos Javier García, que, aparte de presidente de la Comunidad de la Sierra, también es alcalde de Grazalema, que nos ha hablado sobre la actualidad del pueblo. Estamos hablando de unas fiestas de altísimo contenido emocional para un pueblo como el nuestro, unas fiestas marcadas en el calendario y que llaman apropios y extraños. Si hay un momento en el año en el que todo aquel hijo de Grazalema, que por las razones que fuere, tuvo que salir de nuestro pueblo, ese es el momento en el que vuelve. Por segundo año consecutivo, ¿quién nos iba a decir, verdad? Hace un año, a estas alturas, cuando tuvimos tristemente que suspender la edición de las fiestas del año pasado, que un año después nos íbamos a encontrar en la misma situación. Va a faltar lo esencial, esa reunión, ese encuentro anual que tienen los vecinos en la calle con la venenadísima Virgen del Carmen, que levanta pasiones en un pueblo como el nuestro, y el encuentro también con el toro de cuerda, que no deja de ser otra devoción mayúscula de un municipio como el de Grazalema. En todo caso, algo hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo, que es precisamente a convivir, a convivir con la pandemia, a hacer muchas de las cuestiones que, bueno, con el devenir de los meses, habiendo comprobado cómo precisamente se comporta el virus que nos está fastidiando tantísimas cosas de nuestra vida, algo más se va a poder hacer. Vamos a tener atracciones, por ejemplo, para los niños, entendemos que, bueno, respetando y se ha visto, por ejemplo, en el entorno escolar, la situación de responsabilidad personal, de protección, es posible, y en este sentido hemos alcanzado un acuerdo con los feriantes que tradicionalmente venían a nuestro pueblo para que alguna de esas atracciones, fundamentalmente las que responden a los más pequeños, se puedan montar este año de cara a este fin de semana, en unos horarios mucho más cortos, en fin, no va a tener que ver con lo que serían unas atracciones de feria como tal, pero al menos si se va a dar esa respuesta a los más pequeños, el Ayuntamiento abrió también una terraza pública municipal donde se guardan todas las medidas de seguridad, todas las distancias, que eso va a hacer también que a lo largo de la noche en los horarios permitidos para este tipo de alojamientos por la denominación de los mismos, al menos si puede haber un espacio para la convivencia segura que se va a poner también en juego en estos días. Y, bueno, la Hermandad de la Virgen, la Peña del Toro, que son las otras dos grandes entidades que junto con el Ayuntamiento organizan estos festejos, han organizado algunas actividades. La novena, por ejemplo, que cada año se encuentra con los vecinos y vecinas de Grazalema, se ha podido celebrar el año pasado o no. El año pasado todas y cada una de las actuaciones, de los actos litúrgicos de culto fueron a puerta cerrada. Este año ya están siendo con medidas de seguridad a puerta abierta, lo cual también ayuda sin, en fin, llenar del todo algo, sí que cubre, de esa necesidad emocional que tienen nuestros vecinos. Y, bueno, este año, por ejemplo, retomamos también la noche flamenca de Grazalema. Cumple 37 ediciones y vamos a acelerar con un importantísimo cartel esa noche flamenca y, bueno, ya digo, atendiendo a la poquita actividad que sí que se puede desarrollar respetando un poco todas las medidas de seguridad. Aludiendo a ese concepto de cultura segura, vamos a tener también un tributo a Miguel Ríos, va a haber otra serie de actividades culturales como exposiciones. En definitiva, más de lo que hubo el año pasado sin ser todo lo que nos gustaría para un fin de semana que, en todo caso, sí que va a cubrir parte de nuestras apetencias, no todas, desde luego. Y ahora nos vamos hasta Borno, donde Hugo Palomares, el alcalde, junto a Antonio Caballero, el concejal de urbanismo, han estado visitando las obras de la calle Granada. Buenos días, ya se han iniciado una de las obras elegidas a través del proceso de participación ciudadana. Los vecinos de Borno, con sus votaciones, decidieron que se llevara a cabo el adecentamiento de esta bolsa de aparcamiento que se encuentra en la calle Granada, financiada con recursos propios, con un coste total de 23.285 euros y ejecutada por una empresa local. Se han llevado a cabo los siguientes, se están llevando a cabo los siguientes trabajos, reparación de las paredes laterales, mejora del pavimento mediante roturación de la capa subbase, solera de hormigón de 15 centímetros de espesor, redes sanamiento para la recogida de aguas pulviales, ejecución de cuatro arquetas sumideros con areneros y la pintura en general del recinto, paramentos laterales y señalizaciones en el pavimento de las vías de circulación y los aparcamientos. Esta obra se trata de una obra muy necesaria, una bolsa de aparcamiento muy utilizada por los turistas y los vecinos y vecinas de Borno, tanto los que viven en esta zona como aquellos que se desplazan al centro para realizar algún tipo de gestión. Hacemos un balance positivo de esta actuación por ser elegida por los vecinos y vecinas, por ejecutarse a través de una empresa local, lo que repercute en la economía local y esta obra viene a sumar o a complementar el proyecto de Ciudad Amable, la semipatronización de la avenida San Jerónimo, que persigue, entre otros, la mejora de accesibilidad y movilidad en nuestro pueblo, aparte de la revitalización del casco histórico y del impulso del comercio. Pedimos disculpas a los vecinos y vecinas de la zona por los inconvenientes que se generan propios de una obra y esperamos que el resultado sea el esperado y pronto podamos utilizar esta bolsa de aparcamiento. Como ha comentado Antonio, concejal de Urbanismo, estamos haciendo una visita al inicio de las obras del parking de la calle Granada y damos un pasito más, un salto más de calidad porque hay que recordar que en el año 2016 se habilitó este parking, esta bolsa de aparcamiento de uso público y gratuito para todos los vecinos de Bornos, sobre todo los que pudieran venir a hacer alguna gestión al centro pero también los que viven en el casco histórico de Bornos y de esa manera pues se fortaleció y se ayudaba al comercio local y digo que damos un pasito más porque hay que ser ambiciosos y tenemos que ir siempre un poco más allá. Veíamos que las condiciones no eran las más óptimas, que había que adecentarlo mucho más y por eso propusimos esta obra en el proceso participativo de presupuestos participativos. Los vecinos han tenido a bien elegirla y votarla y bueno pues lo que consiste en democracia participativa en que todos nos impliquemos y gobernar en función de lo que demandan los vecinos y ya estamos aplicando, está la obra empezando, esperemos que en las próximas semanas se termine y con eso pues podamos disfrutar de un aparcamiento decente en el casco histórico de Borno donde va a ser utilizado por los vecinos de la calle Granada y zonas aledañas, lo ves también para cualquier vecino de Borno que tenga que venir a hacer cualquier gestión al centro histórico de Borno y también pues para turistas. Y una cosa muy importante, esta obra, gracias a esta obra ha sido uno de los puntos que hemos sumado para este proyecto de Ciudad Amable que consiste en la semipeatonalización de la avenida San Jerónimo donde vamos a tener unas aceras anchas y los coches van a poder seguir pasando pero era necesario tener aparcamiento disuasorio que se llama y ya pues nos habíamos adelantado unos cuantos de años antes, con lo cual esta obra también es importante para esa cuestión y va a facilitar que los vecinos puedan venir al casco histórico a hacer cualquier tipo de gestión. Agradecer a todos los vecinos que participaron en el proceso de participativo y depositaron su confianza y optaron por esta opción y bueno seguimos trabajando en tener una infraestructura digna y en tener un pueblo lo más hermoso y lo más cuidado posible y este tipo de obra era necesaria para esta acción. Y seguimos en Bornos donde Ana Camas concejala de Participación Ciudadana nos ha hablado sobre el plazo que han abierto para las subvenciones de asociaciones. Por otro año más desde la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos le damos luz a la convocatoria de asociación de subvenciones para las asociaciones vecinales de 2021. Esta convocatoria este año se hable solo y exclusivamente ahora para las asociaciones vecinales. Más en adelante sacaremos la convocatoria para las asociaciones deportivas para aquellas asociaciones que tienen una finalidad deportiva. Esta es como hemos dicho para asociaciones vecinales con carácter vario ya sea asociaciones de vecinos asociaciones de mujeres asociaciones con algún fin social las deportivas las avisaremos a lo largo del verano. El anuncio fue insertado ayer en el boletín de la provincia por lo que el plazo que consta de 20 días hábiles empieza a partir de hoy 15 de julio hasta el próximo 11 de agosto. Al igual que todos los años estas subvenciones lo que buscan es promover y financiar el tejido asociacional de bornos y cotos de bornos y los requisitos pues estar inscrito como asociación en el registro del ayuntamiento de bornos estar inscrito obviamente dentro del término municipal de bornos y cotos de bornos y presentar el proyecto correspondiente. El proyecto tiene que ser acompañado del presupuesto y de otros datos que se piden para poder baremar correctamente. El baremo al igual que el año pasado son las mismas bases se renovaron en 2020 pero en 2021 continuamos con las mismas bases que en general pues los datos con los que baremamos son con el número de socios de la asociación el número de participantes que vaya a tener esta actividad la repercusión social que pueda tener el municipio y el presupuesto tanto de manera el presupuesto propio que pone la asociación como aquel que le vamos a subvencionar desde el ayuntamiento. Y ahora nos vamos hasta Arcos de la Frontera donde hemos estado en la sede de Aipro que Manolo Erdosain uno de los portavoces nos ha hablado sobre las parcelas ilegales. Bueno la verdad es que hoy nos gustaría empezar pues hablando un poquito de lo que está encima de la mesa que habéis cogido imágenes de recursos hace unos instantes y entre otras cosas para que el pueblo de Arco para nuestros vecinos vean la diferencia entre lo que hacían uno en este caso en la etapa nuestra en la delegación de urbanismo hacíamos una cosa trabajar por y para Arco sacar documentos por y para Arco e intentar buscar soluciones por y para Arco por y para nuestros vecinos. Del otro lado tenemos seis años de un gobierno socialista con un alcalde a la cabeza con un delegado de urbanismo en los primeros cuatro años que no sabemos nada de él y el que va ahora lo intenta pero no llega desde luego a la altura que le corresponde a un delegado de urbanismo entre otras cosas porque hay que tener conocimiento de causa cuando está uno en la delegación más importante del ayuntamiento y no hablar por hablar pues esa parte pues lógicamente en esa parte de la balanza se encuentra pues la dejade el abandono el desinterés el no trabajar y simplemente poner la mano y cobrar a fin de mes es la diferencia entre uno y otro y todo sabéis que manda a la actualidad y simplemente porque vuelvo a repetir los vecinos nuestros ciudadanos ciudadanos de Arco de la Frontera sepan distinguir cuando habla el alcalde cuando habla el delegado de urbanismo que hay que cumplir y hacer cumplir la ley pues claro cuando uno pone la mano encima de la biblia de la constitución dice que tengo que cumplir y hacer cumplir la ley la diferencia está en cómo uno se dirige a los ciudadanos a los ciudadanos hay que ir con la verdad siempre por delante y nosotros cuando y el que os habla en 2011 tiene la oportunidad de afrontar el reto en la delegación de urbanismo tenemos muy clara una cosa vamos a preparar los documentos vamos a buscar la base para intentar darle solución a miles de situaciones que estaban totalmente dejadas de muchos años por las distintas administraciones buscarle una situación y una solución legal amparada en lo que marca la ley de ordenación urbanística de Andalucía y eso es lo que hicimos buscar soluciones y por supuesto decir a la gente que hay situaciones donde hay que buscar una ley de punto y final y ahí está la hemetoteca ahí están los periódicos ahí están las radios para sacarlo para afuera de ellos de hecho ellos mismos el Partido Socialista se encarga en mandar vídeos a través de redes sociales del whatsapp para intentar pues desadecreditar en este caso la labor ejercida en su momento y en su momento ¿qué decía? este que os habla pues lo mismo vamos a buscar soluciones pero igualmente hay una ley de punto y final es decir aquí llega un momento en que si esto se soluciona no se puede seguir en la misma situación que llevamos 20, 30 o 40 años detrás y eso la gente estaba concienciada de hecho el número de viviendas parcelaciones del 2011-2015 cae vertiginosamente y ahora ¿qué ocurre? que durante estos años ha sido un auténtico polvorín ¿por qué? porque vuelvo a repetir no han querido saber nada de nada como dicen el señor alcalde y el delegado urbanismo que nosotros nos dedicamos a dar recetas mágicas no estamos dando recetas mágicas es que esto es un documento aprobado por la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista por la señora presidenta Susana Díaz esa que nos quieren ahora estos señores que han desfenestrado totalmente esto está aprobado por la Junta de Andalucía y en este documento que ya lo enseñamos hace unos días está recogido absolutamente todo porque es lo que marca la ley urbanística y ahí he visto que hay colores verdes y colores amarillos no es lo mismo estar en un color verde que en un color amarillo no es lo mismo tener una parcelación irregular en un suelo especialmente protegido que tiene una forma de encararlo con respecto a la ley que en un suelo no protegido que es totalmente distinto mientras que hace falta aquí una parcela mínima de 100.000 metros cuadrados aquí hace una parcela mínima de 10.000 metros cuadrados es que no tiene nada que ver lo que sí hay que decir a la gente lógicamente que es lo que se dice un momento en que una parcela indivisa no se puede lógicamente dividir en parcelaciones en este caso de una parcela matriz y hay que irle a la gente con la verdad por supuesto pero hay que informar y este equipo de gobierno no solamente no ha informado sino que ha dejado que cada uno haga lo que entienda oportuno ¿quién es responsable? ¿el que deja de hacer o quién es más responsable? ¿el que deja hacer o el que lo hace? porque si efectivamente usted está para hacer cumplir la ley usted si está en Arco sabe perfectamente lo que está ocurriendo en Arco y no estaría en la situación desbocada como ha estado en estos últimos años ahora vamos a darle paso al tiempo gracias a la Agencia Estatal de Meteorología ¿qué tal? ¿cómo están? el calor se intensifica en nuestro país lo hace debido a un nuevo ascenso térmico casi generalizado como podemos observar nos dejan avisos por temperaturas altas en diferentes puntos por ejemplo en Extremadura en Castilla-La Mancha también en Andalucía valores que pueden superar los 37-39 grados en estas zonas y también se pueden rebasar los 36 grados por ejemplo en el sur de Galicia y en la isla de Gran Canaria durante el sábado seguirán subiendo las temperaturas como podemos comprobar salvo en el litoral atlántico andaluz con avisos por temperaturas que se irán extendiendo también a diferentes puntos por ejemplo de la meseta norte y sur de la Comunidad de Madrid también del Pirineo de Lleida valores que pueden superar los 35-39 grados pero muy atentos sobre todo a lo que serían el Valle del Tajo del Guadiana y del Guadalquivir allí se pueden incluso rebasar los 40 grados centígrados ya de cara al domingo el aumento de las temperaturas se producirá en el área del Mediterráneo también en ambos archipiélagos avisos que se irán activando por altas temperaturas en Aragón y en Cataluña y también muy pendientes de las Islas Canarias por ejemplo en el sur de la isla de Gran Canaria se pueden superar los 38 o 39 grados una situación debido a las altas temperaturas en este caso a las altas presiones que nos dejan sobre todo ese ambiente caluroso en horas centrales y ya fijándonos en cómo arrancábamos esta jornada vemos como cielos prácticamente despejados con nubes bajas en el área del Cantábrico también en el norte de Cataluña en el entorno de Alborán y en el norte de Canarias de cara a esta tarde seguiremos con ambiente soleado con alguna gota en el Pirineo Oriental elevante soplando con fuerza en el área del Estrecho rachas de 80 km por hora y en cuanto a las temperaturas ambiente caluroso destacamos 39 grados 30 grados en Córdoba 40 en Badajoz durante el sábado seguiremos con esa misma inercia con sol y calor cielos prácticamente despejados con nubes bajas matinales en Galicia en el área del Cantábrico también en el Estrecho en Melilla al igual que en el norte de las Islas Canarias de cara a la tarde también con alisios intensos y de vuelta a la península con esa misma tónica con ambiente soleado y seco y en cuanto a las temperaturas con ese ambiente caluroso como decimos especialmente en la mitad sur destacamos esos 40 grados centígrados en Granada 41 en Córdoba también en Badajoz nada más como siempre si quieren más información consulten nuestra página web y ponemos punto y final a los informativos de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana aquí en Canal Sierra de Cádiz ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.